AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha visitado algunas de las obras que se realizan en la ciudad. En esta visita ha estado acompañado por el concejal de vías y obras, Javier Díaz de la Peña, y la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Beatriz Palomeque. En principio visitaban la calle Luis Torrado, en la que de forma inminente comenzarán las obras para reformarla. En este sentido hay que decir que desde hoy martes y hasta dentro de dos meses los vehículos no podrán estacionar en esta calle debido a las obras, por lo que se ha querido pedir disculpas por las molestias que esto puede causar. La obra que se acomete en esta calle tiene el objetivo de poner una plataforma única para hacer más cómodo el tránsito tanto de personas como de vehículos. Además se realizará un saneamiento de las tuberías demandado por los vecinos. Después se acometerá la obra en la calle Juan Carlos, primero con la calle Vázquez Camarasa. Por otro lado, hoy también ha pasado por el Parque de la Pilar, donde ya han comenzado las obras que tienen como objetivo la reforma de los baños, construyendo un servicio adaptado. Además se adecuará la zona superior de los mismos, que servirá para uso de los peregrinos que pasen por la ciudad de la Cordialidad, entre otros usos. Además también se han estado realizando labores de mantenimiento para que este parque continúe siendo un valor importante y esté cuidado. Y finalmente el primer edil almendralegense ha visitado las obras que se realizan en el camino de las pizarrillas y la construcción del campo de fútbol de césped artificial en el Polideportivo Tomás de la Era. Precisamente en cuanto al campo ya está el césped artificial y en breve se colocará. Tras ello se comenzará con la rehabilitación de la pista de atletismo que rodea el campo y las medias lunas existentes tras las porterías. Gracias por ver el video.